Androides 1, un nuevo video de hoy Androides 2.0 Hoy estamos en ¡Truaaaaa! ¡Rubia! Espera Bueno, vamos a ver Lo que van a hacer las actualizaciones de Claros Algo que venimos Bajar una batallita de correa ¡La épica! Ahora van a costar 1.000 pesos ¡Aplausos! 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 ¡A manager! ¡Aplausos! 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 Miren, hasta mirar. Y tocó a mí. Estos son todos los que se explican. Los que se compran en torno a la zona de 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 la zona. En los que no quedan tan bajos, son los que se compran en torno a la zona de la zona de la zona. ¿Qué quieres que recomear? Ah, no, 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 no. No, 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 no. Y también los domingos se me puede tener cartas épicas. ¡Muevas heridas! ¡Muevas cartas! ¡Muevas! 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 Y el estoleto gigante aumentó su daño en daño mortal y en daño de común, ¡está buenísimo! Y el globo fantástico también. El inmortal 225 y 666, ¡bueno chicos! Y bueno, vamos a esperar una batalla.